¿Qué pasaría si un día, paseando por la calle, te encuentras con una criatura sin cabeza? O ver un corazón vivo descansando y aún latiendo despreocupadamente en algún rincón apartado de una habitación. Puede que simplemente te desmayes por el miedo, o comiences a frotarte los ojos con todas tus fuerzas tratando de librarte de estas terribles visiones. Sin embargo, de hecho, tal casualidad podría ocurrir en la vida real, ya que en este misterioso mundo hay muchos casos en que la vida de un animal continuó mucho después de que en la mayoría de los casos debería haber resultado en la muerte de la criatura. Algunas de estas criaturas zombies se sirven como exquisitos platos gourmet, delicias para los paladares exigentes. Para otros, podrías convertirte en su presa. Aquí se presentarán algunas historias que simplemente te asombrarán, pero para no asustarte demasiado desde el principio, comenzaré con algo un poco más inocuo. Nuestro primer ejemplo, algo llamado Dory Dog. No, este no es el nombre de un animal exótico, sino un plato japonés, también conocido como el calamar que baila. Cuando pidas esta delicadeza, se servirá en tu mesa un ejemplo de esta criatura marina recién preparada. Y por supuesto, ya muerto. Pero te preguntarás, ¿qué tiene de especial esto? Todo se sirve en salsa de soya en la que se basa absolutamente el plato. Al verter la salsa de soya sobre el calamar, inmediatamente comenzará a retorcerse y sacudirse, realizando una verdadera danza de muerte en su plato. Este milagro culinario en realidad se explica de manera muy simple. Se trata de la estructura especial de las fibras nerviosas de estas increíbles criaturas. Incluso en un estado sin vida, reaccionan con el sodio en la salsa de soya. Como resultado de esto, los músculos del calamar se contraen. Parece casi como si el calamar estuviera bailando de alegría al haberse convertido en tu almuerzo. Esta característica inusual de calamares y pulpos también se usa durante la preparación de una delicadeza coreana llamada sanakji. Hecha de tentáculos de pulpo. También se sirven tan pronto como se separan de la criatura viviente. Y nuevamente, debido a la salsa de soya, los tentáculos comienzan a comportarse mal de inmediato, retorciéndose y deslizándose, y a menudo incluso escapando del plato. Las extremidades de un pulpo pueden vivir separadas del cuerpo durante aproximadamente una hora, y son capaces de seguir moviéndose incluso en la boca mordaz de los amantes de esta delicadeza. Y si de alguna manera logras masticarlos de la manera incorrecta, entonces los tentáculos que bailan en tu garganta pueden incluso sofocarte. Según los informes, el consumo del sanakji mata a unas 6 personas cada año. Sin embargo, el peligro involucrado no detiene a los fanáticos dedicados de la alimentación extrema. El plato es aparentemente muy popular. A diferencia de estos moluscos, algunos insectos pueden vivir sin órganos vitales durante más de una hora. Ahora, tomemos por ejemplo las cucarachas, famosas por su vitalidad. Los científicos afirman que estas criaturas podrían resistir incluso una guerra nuclear u otras catástrofes globales. Y recientemente se reveló que incluso una cucaracha sin cabeza puede vivir durante varias semanas. Esta conclusión fue alcanzada por el entomólogo Christopher Deppin de Pensilvania. El científico, muy cuidadosamente bajo un microscopio, removió la cabeza de varios representantes de la cucaracha americana. Después de eso, cubrió las heridas con cera dental y dejó los insectos experimentales en un frasco. Cuando unas semanas más tarde, el señor Deppin comprobó el estado de las cucarachas todavía estaban vivas. El investigador explica este fenómeno por el hecho de que, como los insectos no tienen una red terriblemente extensa de vasos sanguíneos, la entrega de oxígeno y nutrientes a órganos importantes en ausencia de su cabeza no es una tarea particularmente difícil. Cuando se corta la cabeza de la cucaracha, los vasos sanguíneos se cortan y obstruyen los vasos en el cuello. Como resultado, no se produce un sangrado fatal o la disminución catastrófica normalmente asociada a la presión arterial. También es importante que las cucarachas respiren no por la boca o por la nariz como los humanos, sino por espiráculos especiales. Dichos agujeros están ubicados en las partes laterales del abdomen de estos insectos y tampoco están controlados por el cerebro del insecto. La dieta de una cucaracha también juega un papel en su increíble vitalidad. Una comida para un individuo puede ser suficiente para durar varias semanas. Por supuesto, la decapitación de las cucarachas no es la más agradable de las diversiones. Sin embargo, según los científicos, estos experimentos crueles nos ayudarán a arrojar luz sobre el trabajo de las neuronas en los cuerpos de los insectos, ayudándonos a acercarnos a desentreñar los misterios de la extraordinaria vitalidad del insecto. Los investigadores han realizado experimentos similares en boscas de la fruta. En realidad, resulta que pueden vivir sin cabeza por unos días, y no de mala manera, sino que disfrutan de todos los beneficios y alegrías de la vida. Siguen volando bastante energéticamente o simplemente caminan. Según los experimentadores, las moscas de la fruta sin cabeza se mantienen en posición vertical incluso mejor que las moscas comunes. Pero lo más increíble de todo es que los machos decapitados no son reacios a seguir seduciendo a las hembras normales. Desafortunadamente, las damas aladas no toman en serio a los caballeros sin cabeza. Más bien los consideran como una especie de externo irritante. Las moscas de la fruta pueden vivir sin cabeza debido a la estructura especial de los cuerpos. Tienen un cerebro de reserva y algunos otros órganos esenciales escondidos en su pecho. Así, incluso sin ojos, los insectos pueden reaccionar, por ejemplo, a una fuente de luz. Las células sensibles a la luz ubicadas en sus riñones continúan ayudándolos a ver. Al perder la cabeza, a veces criaturas aún más grandes como los sapos pueden vivir. Una de esas criaturas increíblemente extrañas fue encontrada por un estudiante graduado en la Universidad de Massachusetts, la señorita Jill Fleming. Fleming encontró a este extraño sapo sin cabeza en un bosque en el estado de Connecticut. Tenía el cuerpo, los brazos, las piernas normales de un sapo, pero en lugar de una cabeza solo había un muñón. Sin ojos, nariz, mandíbulas o lengua. Sin embargo, el anfibio se movió activamente e incluso produjo algo similar a un sonido de croat. Este sapo zombie tenía científicos estupefactos y pasmados. Algunos han sugerido que una mutación genética es la culpable. Jill Fleming cree que el sapo perdió la cabeza como resultado de algún tipo de accidente. La estudiante graduada también pidió a los usuarios de Twitter que expresaran sus opiniones después de publicar un video con la pequeña maravilla sin cabeza. Algunos sugirieron que ratas hambrientas se comieron la cabeza. Otros postularon que un cierto tipo de mosca podría haber puesto huevos en la cabeza del sapo. Con lo cual, emergieron las larvas carnívoras y se comieron los tejidos blandos de los pobres anfibios. Algo aún más increíble sucede en algunos otros animales. A veces sus órganos pueden vivir solos después de ser retirados del cuerpo. El corazón de la tortuga es especialmente famoso por esta propiedad. Si quitas el corazón de la tortuga de su pecho, puede vivir solo por otros 5 días. Todo el tiempo sigue latiendo. El secreto es que los corazones de los reptiles contienen sus propias células marcapasos. Ayudan a este órgano por un periodo de tiempo a vivir incluso sin un cuerpo. Adherido. El corazón de una tortuga latente sin tortuga. Las cucarachas decapitadas. Las moscas y los sapos sin cabezas. Todas estas son pequeñas historias de horror inofensivas. Pero entre estas criaturas aparentemente inocentes en el jardín de dios se esconden monstruos realmente peligrosos. Que pueden aniquilar a sus presas con bastante rapidez y facilidad. Esto es especialmente cierto y debemos ser particularmente temerosos con respecto a aquellas criaturas que pueden morder o picar. Particularmente aquellas que pueden inyectar un veneno mortal en el cuerpo de su víctima. De lo contrario, como en el caso siguiente con respecto a un jardinero en el estado de Texas, es posible que de repente te encuentres en la unidad de cuidados intensivos de tu hospital local. O incluso que dios no lo permita a seis pies bajo tierra. Un día acabando en su jardín, un hombre en Texas se encontró con una serpiente de cascabel. Sin dudarlo, tomó una ala y le cortó la cabeza al reptil. Luego se inclinó para arrojar los restos de la serpiente sobre la cerca. Y fue en ese momento que la cabeza cortada le mordió la mano. Al mismo tiempo, ella liberó todo su veneno en su cuerpo. Y no una pequeña cantidad como una mordedura de serpiente de cascabel normal. El desafortunado jardinero comenzó a sentirse enfermo casi de inmediato. Su vista falló y sus órganos internos comenzaron a sangrar. La víctima fue enviada inmediatamente a un hospital donde recibió 26 dosis de antiveneno, a diferencia de la dosis habitual. El primer día después de la picadura, los médicos dudaron que él sobreviviera a la noche. Pero luego comenzó a mejorar lentamente. Los médicos explicaron que las cabezas de serpientes cortadas aún pueden morder. E inyectan la totalidad del veneno restante de la serpiente. El reflejo correspondiente en estas serpientes persiste durante una hora después de que la cabeza se separa del cuerpo. Sin embargo, entre todos los diversos animales zombies, encontré uno de hígado largo y real. Ese se llama Mike the Headless Chicken. Quien continuó sin cabeza durante 18 meses. En septiembre de 1945, un granjero estadounidense, un señor Lloyd Olsen, decidió sacrificar una de estas delicias de plumas y cocinarla para la cena. Para sorpresa del granjero, después de cortar la cabeza del pollo, Mike el pollo sin cabeza se sacudió, se puso de pie y continuó corriendo por el patio. Esta maratón sobrenatural duró varias horas. Finalmente, el dueño no pudo más y se dio por vencido. Decidió no comer al animal para la cena. Después de eso, usando una pipeta, el granjero regularmente alimentaba a Mike con leche y agua a través de su esófago. El gallo podía caminar y también hacer sonidos de gorgoteo. La segunda vez que llegó al destino, Mike murió por accidente. Según una versión de los eventos, el propietario no pudo encontrar una jeringa a tiempo para eliminar el moco del esófago del ave. Más tarde, una autopsia reveló lo que originalmente había ocurrido. El hacha del granjero no había golpeado la arteria carótida y la sangre del gallo se había coagulado rápidamente. Esto lo salvó de un sangrado fatal. Y dado que su respiración, los latidos del corazón y la mayoría de los reflejos estaban controlados por el tronco cerebral que no se había afectado por el golpe del hacha, Mike podía vivir sin que el mando y la torre de control dirigieran las cosas, por así decirlo. La capacidad de seguir adelante después de lo que deberían ser lesiones que terminan con la vida, no es lo que poseen los superpotentes solitarios. Otras cosas geniales que nuestros hermanos y hermanas menores pueden hacer, les contaré en uno de nuestros futuros episodios. Y créanme, nuestros amigos peludos y con plumas nos tienen reservadas algunas sorpresas reales. Así que si te gustó el video, dale me gusta. Y sí, por favor, cuéntale a todos tus amigos sobre tu amigo Riddle. Y más diversión tendremos juntos en el futuro. Hasta un próximo episodio.